En la parte alta de esta cuenca de pan de azúcar, hemos tenido lluvias intensas y creo que ya estamos entrando a la época de lluvia y hemos tenido un cargazón de este afluente hídrico. En consecuencia de ello ha aumentado el caudal, ha jalado algunas cargas de dendritos, de rocas y lo que estamos haciendo ahorita como municipalidad, como defensa civil, es hacer gestiones inmediatamente para que venga la maquinaria y podamos asistir y podamos hacer el encostamiento de este río para evitar de repente que si sigue lloviendo pueda desbordar ese río. Entonces la acción rápida que hemos hecho es ya coordinar con la gerencia de infraestructura, coordinar el tema de la maquinaria para que pueda venir a hacer los trabajos acá de excavación. Y segundo, ya hemos también dado la alerta de emergencia a todos los hermanos que viven acá alrededor de esta cuenca para poder estar atentos también a cualquier emergencia que pueda suscitarse. Pero si esta emergencia o este caudal aumenta, lo que vamos a hacer es evacuarlos a todos, a todos los que viven a la ribera o cerca acá al afluente hídrico. También quiero manifestar que toda esta cuenca está considerada dentro de un presupuesto también que ha gestionado el señor alcalde para descolmatar todo este afluente y no poder tener los riesgos que hemos tenido este año. Pero evidentemente la naturaleza no te avisa, el desastre no te avisa. Pero para ello estamos haciendo un trabajo esforzado, un trabajo mancomunado desde la municipalidad, desde la encargatura del señor alcalde, en coordinación con todas las gerencias. Y ese resultado ahorita, que inmediatamente nosotros hemos asistido, estamos desde el inicio, hemos coordinado con la población, que por favor estén atentos, porque la población también juega un rol importante acá. Ellos tienen que estar atentos frente a esta situación, entonces ellos nos van a ayudar bastante en este tema. Entonces estamos haciendo un trabajo de asistencia inmediata con las maquinarias que la municipalidad tiene. Estoy más o menos calculando que en unas dos horas ya está llegando la maquinaria y empezar a hacer el trabajo de excavación. Yo pienso que se ha formado una represa en la parte alta y ahí ha empezado a jalar dendritos y por eso es que se ha llevado parte de la tubería, que es agua potable, ¿no? Y entonces, ¿qué amerita eso? Que nuestros hermanos de esta margen se van a quedar sin agua. Pero ya nosotros ya hemos coordinado con la oficina de Unzabar, están haciendo la evaluación correspondiente, que a partir de ahí tenemos que asistir a empezar a dotarles agua, por lo menos hasta que podamos refaccionar esa tubería que se ha jalado, ¿no? Entonces, ya la asistencia también ha sido inmediata, la evaluación ya se está realizando y ver la manera de poder hacerlo. Ustedes saben que el tema del agua es fundamental. Posiblemente esta noche también pueda llover un poco más, incrementar las lluvias. Por el momento, hay que estar atentos, estemos atentos, en coordinación con nosotros. Pero si vemos que va a incrementar ese tema del caudal, lo que vamos a hacer es evacuarlos a todas las familias acá de pan de azúcar, considerando que nosotros tenemos carpas que son utilizadas como vivienda temporal, para que puedan pernoctar en esas carpas, ¿no? Pero ya se ha coordinado ese trabajo. Estamos haciendo la evacuación de una familia, de dos personas adultas, que su domicilio ha sido inundada, ¿no? Por el tema de la afluente que hemos tenido. Y lo estamos llevando a unos familiares que tienen el Charati, ¿no? Pero la idea es salvaguardar sus vidas y de esta manera estamos previniendo futuros desastres. No sabemos, como te dije antes, no sabemos si va a continuar las lluvias, las horas de la noche. Entonces, como un tema de prevención, estamos haciendo la evacuación de esa familia, ¿no? Dos personas adultas.